muy bien de vuelta al ruedo otra vez pescando aquí desde la tabla desde el paddleboard hoy vine a estrenar aquí en la tabla el curado dc que aún pues lo estamos probando vamos muy contentos la primera jornada que tuvimos con el curado dc nos fue súper bien sacamos sábalos sacamos robalo y hoy vine un rato a probarlo desde la tabla para ver qué tal son los lances lo cargue con línea de 20 libras fluorocarbono de 20 libras y son 150 yardas de línea así que vamos a ver qué tal así que vamos a darle paso a la tecnología ahí va el sonido de la tecnología así es vieron el backlash como lo lo paró el curado dc así es esa es la tecnología así es la tecnología y y y y y y y y y vamos a soltarlo estamos usando esta plumita miren ahí está vamos a ver si agarramos otro una velocidad de esos ladyfish y están abajo que déjala caer muy bien porque están comiendo abajo ahí está aquí está aquí está muy bien se me fue el robalo chico dios bueno como vieron perdimos un buen robalito estamos usando este fluke bastante real a lo que pueda ser una liceta a mí en lo particular el fluke me gusta trabajarlo de a tres tirones porque me parece que en ese momento este hace un mejor zig zag por su forma alargada ahorita estoy dejando que toque el fondo lo dejo unos segundos ahí en el fondo y vuelvo y le doy el movimiento para asemejar pues una liceta muy herida que se está dejando ya pues agonizar y cae en el fondo eso es porque no veo mucho movimiento en la superficie y bueno están seguro los peces están un poco más abajo de esa manera fue que que sacamos el el robalito ahorita que prendimos el robalito cuando se ve el pez lomeando que se ve rolando en la parte superior ahí ya me gusta trabajarlo un poco más media agua superficial entonces lo trabajó un poco más rápido no lo dejó no lo dejó tocar el fondo sino que simplemente pues un poco más de acción porque el pez está detrás de algún cardome y bueno estrenando seguimos estrenando nuestro shimano curado DC me parece que ha sido un muy buen carrete honestamente me gusta lo que es la tecnología del control digital para poder pues este controlar el freno de la bobina y evitar los backlash me parece bueno un poco más pesado que el Tatula 100 son 25 gramos más pesados creo que pues ya después que uno está tan acostumbrado a uno un poco más ligero pues siempre te cuesta acostumbrarte pero el beneficio de tener un control digital creo que creo que es muy importante y aparte este pues tiene un poco mayor de capacidad de línea lo cargué con con línea de 20 libras porque en las indicaciones dicen que son 150 yardas ahí está ahí está se fue otra vez el líder quedó sentido hay que arreglar otra vez el nudo porque si volvemos a agarrar otro lo vamos a perder así que este pues vamos a cambiar esto bueno listo el nudo este vamos a ver si ahora si logramos agarrar un buen robalito por lo menos este se ha inaugurado bien el carrete como les estaba comentando la línea que tengo es una línea trenzada de 20 libras Power Pro realmente a mí me gusta un poco más más delgada la línea pero le coloqué Power Pro de 20 libras porque el carrete en las indicaciones dice que que son 150 yardas 20 libras la capacidad en la línea Power Pro por defecto hay unas que vienen de 150 300 yardas y 500 yardas entonces pues un rollo de 150 20 libras pues le queda perfecto a lo que es el llenado de la bobina entonces ahí está ahora sí otra vez Dios están aquí están aquí vamos a ver bueno perdimos el otro fluke vamos a colocar este con otro tipo de anzuelo a ver si si ahorita si los podemos agarrar espero que sigan ahí vamos a ver si si lo logramos igualito vamos a usar la misma técnica vamos a dejar que el fluke baje y le damos unos unos golpes a ver si si lo si lo logramos me dieron me dieron un toque están aquí comiendo ahí me me dieron están comiendo vamos a ver si si logramos sacar un robalito ahí está ahí está ahora sí ahora sí ahora sí vente les dije que estaba por aquí vamos a ver si bueno lo logramos lo logramos ahí está buen robalito con el fluke muy bien este fíjense buen tamaño está muy bueno a ver vamos 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 muy bien muy bien bueno fue un corto video de pesca solo vinimos a probar un rato el curado de sedes de la tabla estamos muy contentos con el carrete hoy estuvo bueno para hacer una mañana lluviosa unos robalos que se me fueron logramos sacar uno dos ladyfish así que de verdad pues estuvo muy buena la jornada no olvides suscribirte darle like a este video eso ayuda que se difunda y podamos fomentar la pesca deportiva respeta las tallas mínimas y solo lleva a tu casa lo que necesites ok vale disfruta la pesca y nos vemos pronto adiós